Oye, hable de Obani, Hacere, soy yo, el pingue, Hacere, pingaúsa, Hacere, aquí estamos para la que sea. Me acuerdo que nos fuimos a Penco, Harrison, así lo correteamos a otro sitio abajo, Hacere, me mando un toco a los sitios, Hacere, eso es una lanchona, que contigo no se meta a los barremos de pinga. Hacere, pero yo no sé qué está hablando de esto, Obani, Hacere, porque ese tipo lo tenía loco, Hacere. Ese tipo me tocaba la puesta a las 4 de la mañana, a mí, Hacere, me dejaba los zapatos, me dejaba la curra, me dejaba los puertos viejos de pinga a los huecos y le dejaba a tremendos perros, Hacere. Ese tipo tremenda ganchas, Obani, Hacere, Obani, Hacere, lo puló con tremenda pesta a las 4 de la jugada, porque me daba hasta lástima con él, Hacere, porque venía hasta adorando y todo, el cerro hasta los sitios, Hacere, pinga, y uno lo sacaba, lo tenía que ir sacando más, porque al final andaba contigo y te rendía a ti, y tú sabes que tú eres la guanamita, tú siempre has sido el que más... Yo no soy dominicano, ni la cabeza un guanaco, pero en eso de rapear, en eso de rimar, tú sabes que te rajo, ya que teí tremendo, güero, y formaste tremendo espapuajo, para decirte el member, menú que trajo, hoy traigo cojones flow mamoncillo, a 10 pesos el gajo, traigo lasaña de morronga, escopala abajo, también tengo pizza de leche y refresco de ajo, anda pa'l carajo, eso fue lo que el barco te trajo, no quisiera darte chucho, pero cómo olvidarme, tu pestagrajo, de tus perras pestagrajo, tremenda perra pintada y si tal cero, qué clase más bajo, no te basta Rochi, también copia química ultra mega, no tienes un límite en el copia y vega, 4 rendidores, 7 haters que viven en Cuba, diciendo que me barriste y tú no compras un mega, gastando sus megas, diciendo que me barriste, que tú me barriste a mí, no creo que tú puedas, que tú rabias más que yo, no busques que Mercedes, soy el único repartero que pertenece a la cueva, el rapero preferido de tu rapero preferido, se mete el día entero tallando conmigo, estuvimos hablando ayer, ¿sabes qué me dijo? Que esto mismo le ha pasado con unos cuantos hijos, me dijo compa, los chamacos son así, de vez en cuando hay que darle otros pollitos y unos cuantos tingolazos en la nariz, los fiñes son así, pero gracias compa mío ya aprendí, me dicen, memba mío, cambio el flow, que te noto slow, y yo me muto súper rápido, están equivocados, si pretenden que yo pa' robarme el show, o a ponerme a cantar dembow, le hiciste remia a lonaona con el tegue, le hiciste remia al lunar, pero parece que no quieres escarmentar, no quieres aprender, te quiero enseñar, cuando tú tienes los temas más pegados, el tipo te lo viene a pagar, el tipo te lo viene a cagar, un consejo que te voy a dar, tú lo puedes tomar, o lo puedes dejar, pero te igual, trata de asegurarte, cuando tú me vayas a volver a tirar, cuando quiera que te vuelva a matar, trata de ser un poquito más original, y no copiar, vente a tu copia, te va a dar, solo baja, tenés que entender, tú es que acueste, en mi contra lo voy a ver perder, una vez más, te voy a ver perder, y antes que se acabe, tengo que darte un recado de Bill Manuel, el médico mijo, tú quédate tranquilo, que tú lo vas a parrer de nuevo, como cuando te tiró la de rey y la del filo, que te dijera, que si yo soy el abuelo, en la república repartera, tú eres director del asilo, el director del asilo, ya, ya, tú eres el director, tú lo sabes, ya, 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 mienba, mianasa, gatillo, esa gente no tienen hueco en los casucillos, esa gente lo que no tienen, en el casucillo, No es para eso, yo no le voy a tirar a este tipo en dembow, mi brother. No le voy a tirar a este tipo en dembow. Es más, cómeme el teléfono ahí a Ceres. No, Ceres, tú eres un cargador, Ceres. Cómeme el teléfono ahí a Ceres. ¿Quién es? Pues yo a tu papá, a tu papá. Abuelo, tío. Eso, yo a Juan, hijo, te estás llamando, hijo mío. A tu hermanito le voy a meter las manos por la hoja para esto, porque tu hermano, tu hermano mayor se porta mal a Ceres. De clase locura. De clase locura está, payasito. Te pone pinga, tu hermanito. Ya, 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 ya. Va a cogerte esto prestado un momentico. Porque tu hermanito últimamente estoy un poco boconcito, ya. Mío, tú no tienes pinta. Mío, tú no tienes flow. No hiciste nada con el reparto de nosotros. Ahora cree que va a hacer algo con el dembow. Tirao a un coma o por el redes sin hacer un dólar ni hacer un show. Mío, tú no tienes identidad. Tú no tienes pinta, no tienes flow. No tienes pinta, no tienes flow. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que cambia el flow? Cuando tú no tienes pinta, no tienes flow. Ahora te mato con el tumbao vecino. Mejor dicho, con el tumbao mío más chiquito, wow. Ey. Con el tumbao mío más chiquito, wow. A ti lo que te mata es la pingona de tu vecino, ¿qué? Va a coger el reparto. O si pensaste que te iba a tirar el dembow. A ti lo que te mata es la pingona de tu vecino, ¿ya? A ti lo que te mata es la pingona de tu vecino, ¿ya? A ti lo que te mata es la pingona de tu vecino, ¿ya? A ti lo que te mata es la pingona de tu vecino, ¿ya? Recuerda que tú tienes sífilis, con diloma, tienes hasta el pebro. Cochino, cochino. Palón divino de que tú lo que eres palón asesino, ¿yo? Me dijiste cingao, haceré la palabra que más jodió, cingao. Tú eres hijo mío, estás diciéndome cingao. Bien, cingajito, dejaste infectado, me dio carraguao. A partir de ahora no te van a decir más pesado, te van a decir el hijo del cingao. Cingajito, no te pongas bravito, que ese nombre te lo pusiste tú mismo y tico. Antes de usar este background, ¿cómo ves? Yo llamé a tu hermanito más chiquitico, también llamé albocando a ti, tico. Dime, hierro mata ese pollo pa' hacerlo frito, esto eres un puntico más que rico. Y ahora voy a hacerte tiritas de cuero, mijito. ¿Cómo que quién le puso rey a este tipo? Hacerle que pinga se está fumando a este tipo. Se le olvidó cuando inventé ragamofa yo solito, cuando cantaba con Tito en casa de Julito. Eso se le ocurre a Chocolate, propiamente, cuando hacemos el tema de Parapampa. O sea, ya se ponía la clave, pero nosotros ahí lo que hicimos fue poner una palmada que tuviera una sonaridad. ¿Cómo que quién pinga me puso rey a mí, a re pinga? Habla mi gente, hola. Yo soy Carlos Tatu, caballero, y no soy hombre de chisme. Oye, Giovanni, veo a ese payaso que sale en la tiradera de este profeta, digo, espumeta. Yo estuve cada visita, mi hermano, soy testigo de que todo el tiempo que estuviste en las mangas, no te faltó nada hacer, también lloraste que en aquel momento era tu representante, ¿viste? Te llevaba dos y tres sacos de comida que te mandaba tu mamá. Los más peligrosos de las mangas, nene andaluz, negrito, rey mismo a la hoja, que tú me lo presentaste en una visita, mi hermano. ¿Qué está hablando de ese tanto más de ese payasito a hacer? ¿Sabe a comerte al bobo ese, a Julito Zavala este, limitador? ¿Cómo que se llama este? Harry, papi, Jesús. Es lo que tú sabes hacer. Dale, dale, me lo voy a comer, pío. Espérate. Dale, Juan y gola, ¿qué pasó, Aceres? ¿Qué pasó con ese tipo, Aceres? Tú no sabes todo lo que ese tipo hacía, que ese tipo ha bajado, que es que a los peñacas, arraguao, que son una loca, que es que se metan contigo y les voy a caer a los que tú sabes que hacemos nosotros. ¿Qué le pasó? Soy yo, piquito el uriado. ¿Qué le pasó? Va a hacer nadie, va a hacer nadie. Aceres, Juan. Si el amigo mío tenía enfermo a ese tipo, lo sé, Aceres. ¿Para que tú sigues coge todo, Juan? Lucha con los canes mingas esos, Aceres. ¿Qué es que hacer? Soy yo, amiguito el uriado. Mijito, tú no te cansas de que venga tu papá y de tremendas perras trancas. Tú no te cansas y sabiendo cuántas balas descansan en mi garganta. Tú no te cansas, ah, como tú no te cansas. Ahora lo que viene son ciclones, huracanes, terremotos y avalanchas. ¿A qué no te ama el asfixiado, Solancha? ¿Ahora quién pinga es Tomás? ¿Ahora quién pinga es esa lancha? ¿Quién es el mentiroso ese que dice que estuvo preso conmigo? ¿Quién es esa gancha? ¿Quién es esa gancha? Fleta, ya te lo digo una vez, que el palón divino soy yo. Tú lo que eres un pan con croquetas. Tú y Tomás están compitiendo, pa' quién es más lancha. Pa' ver quién es más cancha, pa' ver quién es más cancha fleta. Tú me descargas cuando está arrebatado. Yo cada vez que tengo la boca seca, epa. Te voy a meter por la misma chancleta que le di a Chesco fresco. En todas las tiraderas hablando de mis prisiones, de mi secuestro. Vigite por la derecha pensando que yo soy surdo. Pero últimamente anda a mi diestro, vas a provocar que me ponga siniestro. Ni hablar de refresco, ves cogiendo y escondiéndote. Que después de lo que te voy a hacer, yo creo que unos cuantos tigres que son guaguaguas, son que lo que van a salir en busca de usted. Pa' escribir tu nombre en el libro de la historia RD. Como el primer cubano que botaron pa' casa en la pinga de RD. Ten cuidado copiando a Rochi, vaya seco, un guaguaguatete. Que me haga caso y copia la toquicha, yo conociéndote. Y como el vice está acabando hacer, voy informándote. Que yo no tengo chismes ni comentarios desde que yo ingresé. En el edificio 3, en el edificio 3, descombinado al este. Tú eres la bandera de la peste. Tú haces hipo como los dioses, como los dioses del Olimpo, del basurero. Yo te tengo haciendo tempo, no te das la cuenta como repatero. Un día me dice, Juan y te amo, al otro te quiero. Después quieres que todo mundo se lo olvide, eres el meromero de todos los breteros. Te tengo humbiendo arriba de la necesidad y tapándote con la colcha, te desespero. Últimamente te noto sensible, no se te puede dar cuero, no se te puede dar chucho. Arriba una pista te pone cerrero, estás hecho un complejista, pero. Cuando te mendo chucho, haz dos barrios a los raperos. Cuando te mendo cuero es que le metes barrendero. Si tú no quieres que te des más cuero, ha empezado cambiando esa pinta que andas en cuero. Me dijo singao, la bandera en los singao. Ritmo singao con singe y ritmo singe con de singa. Ven acá, amigo, tú me puedes explicar que venga fue lo que tú quisiste expresar. Voy a volverte a retar, te voy a dar otro chance para que te puedas explicar. Y si te quedo valor y me vuelves a tirar. De cuando estuve en el tan casero ya no puedes hablar. Tú me has hecho a mí ya cuatro tirajeras, yo nada más tres respuestas. Andas cantando victoria yo esperándote en la puesta. Que si ganaste lo que te ganaste fue gente molesta. Pa' partir de la vida por tu culpa perdieron la puesta. A mí me gusta rapear, pero dilo que te gusta gritar. Entonces dale, vamos a gritar, espero que se pueda entender. Te voy a dar una luz, una señal. Te voy a mover a barrer, a escurrir, a trapear. Pa' que te quedes a diablo tranquilo y vayas pa' la iglesia a rezar. A rezar. Dale pa' la iglesia a rezar. Hmm. Y vayas pa' la iglesia a rezar. Coge tu IFA y ponte a estudiar. Deberías ponerte a mollubar o el diablo te va a llevar. Vene todo el día invocando al demonio. Sufres de estrés, de frustración, de insomnio. Tu obsesión con Satanás no me transmite nada. Tu declaración está dada y ya yo di mi testimonio. ¿Quién te dijo que al dormir me llama para hablar de ti? Aunque reconozco que dice que te va a rir. Que una vez en RD conoce a Roche, el original. Y que te manda gracias por tu respeto, pero que él no te respeta a ti. Que él sabe que tú le descargas, pero que él no te descarga. Él no te descarga. Andas diciéndome mentirosos a mí. Y a ti te dicen Pinocho y 9 y 10 y 11. Vi, 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 vi. Una vida de víborí pa' ya hasta veintipico. Te llama Vi. Aquí la única copia, la única mentira. Ya, ya, ya. Eres tú. Ya, ya. Tú, el Bruce. Se te fue la luz con V. Te acuerdas, en el 16, Karen Gay, se te fue la luz y con Z. Yo mismo no me puse rey, a mí me pusiste rey tú. Hiciste sacar la CZ. No me puse nada. No me puse nada. No. No me puse nada. Mate. Gracias.